¿Qué tal, Detainers? Soy Ramón Jiménez de Jorn Entertainment y bienvenidos a la sección de noticias del canal. Iniciamos con las noticias random. La película Horde of Stone, protagonizada por Gal Gadot, ya se encuentra en proceso gracias al Netflix. No se sabe mucho sobre esta película, solo que va a ser un thriller policial, pero cuando se revele algo más ya se los haré saber. Te lo agradezco, Peter. Hablando de Netflix, se ha revelado que esta plataforma va a estrenar 71 películas originales en todo este 2021. Tendremos Netflix para rato. Doug Liman dice que la secuela de Edge of Tomorrow depende de que Tom Cruise y Emily Blunt firme. ¿Ustedes vieron la primera? ¿Les gustó? Ok, ahora vamos a las noticias impactantes. Hablando de Tom Cruise, ¿él habría comprado dos robots? Esto para mantener la seguridad y sana distancia en el set de Misión Imposible 7 y 8. ¡Qué habilidad, señor! Espero que sean métodos pacíficos. El mundo entero debe aprender nuestras costumbres por la fuerza. Kantemir Balagov será quien se encargue de dirigir la serie de The Last of Us, que se estrenará en HBO Max y llegará con mejores gráficos. ¡Qué divertido es ese hijo de... La película Godzilla vs. Kong se estrenará este 26 de marzo de manera simultánea en HBO Max y en cines. Creo que no hace falta preguntarles dónde la verán. Tenemos primeras imágenes de la película de Mortal Kombat. Y creo que puedo afirmarles que la película va a ser un éxito. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Ok, vamos con las noticias de Star Wars. No son muchas, pero son muy emocionantes. Bien, te daré 10 chelines si puedes probarlo. Rumores apuntan a que Rex podría aparecer en la serie de Ahsoka Tano y que temor a Morrison ya se habría probado la armadura del personaje. ¡Es sublime! Liam Neeson admitió que si lo llamaran para volver a ser Qui-Gon Jinn en la serie de Obi-Wan, él estaría más que dispuesto a volver. ¡Do it! Vamos con las noticias de DC. Se ha confirmado que Black Mask será el villano principal de la segunda temporada de Bad Woman. Creo que el Outroverse está volviendo a tomar forma, ¿no? No seas tan crédulo, McFly. Se ha confirmado que Harry Lennox va a interpretar a la detective marciana en el Snyder Cut de Justice League. Y que, por cierto, este ya no va a ser una miniserie de 4 capítulos, sino que va a ser una película de 4 horas de duración. Es demasiado. Hecho. Por cierto, el actor le dio like a la foto de la noticia. ¡Qué asombroso! También ya han iniciado filmaciones para la serie de Beastmaker y... Daría poco y asombroso de las noticias. Pues no hubo mucha actividad de DC ni de Star Wars estos días. Bueno, vamos con la que siempre es la parte más extensa, con las noticias de Marvel. Rumores apuntan a que John Bernthal podría regresar como Punisher en el UCM y que conservaría su clasificación R. ¿Es eso? Yo lo maté, ¿sí? Morbius movió su fecha de estreno hasta el 8 de octubre de este año. Y esperemos que ya no la retracen más. Mucho sufrimiento. Kevin Feige dijo que ya sabe cuándo y cómo introducir a los X-Men en el UCM. Y la verdad es que hay mucho tiempo para eso. Pues según esto, habrá nuevos proyectos al menos hasta 2027. Es demasiado. Hecho. Kevin Feige dijo que ya hay planes de traer a los defensores al UCM. Y que probablemente serían con los mismos actores. Incluso él quiere hacer un proyecto relacionado a Heroes from Hire. Nunca había tenido que tomar aliento. También Kevin Feige comentó que Novat ya viene en camino. Pero aún no saben si la historia se centraría en Richard Rider o Sam Alexander. ¿Es mucho pedir ambos? Según rumores, Marvel Studios estaría buscando a Henry Cavill para que interprete a nada más y a nada menos que... Capitán Britannia. ¿Quién es él? Si no saben quién es este personaje, pónganme en los comentarios si quieren que hablemos de... Y si ya no quiero hacerlo, Seth, ¿qué? ¡Entonces te mato! Cuando se le preguntó a Kevin Feige si ya tenía un actor en mente para interpretar a Wolverine, él contestó con un gran... No. ¿Quién creen que será un buen cast? Yo propongo a Scott Eastwood. Creo que le queda bien. Es un papucho. Se ha confirmado que Ethan Hawke interpretará al villano de la serie de Moon Knight. Aún no se sabe muy bien quién va a ser el villano, pero yo estoy entre Black Spector y Shadow Knight. Y ya que estamos hablando de temas oscuros, en Doctor Strange in the Multiverse of Madness podríamos ver a los primeros vampiros y hombres lobos del UCM. Creo que sería una buena introducción para Blade y Morbius, ¿no creen? 50-50. Y ya que estamos hablando de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Sam Raimi le puso a Elizabeth Dolce en sus películas de Spider-Man. ¡Los van, qué galán! ¿Será que veremos a Tobey Maguire en Doctor Strange 2? ¡No seas tan crédulo, McFly! ¿O solo se les puso por la poesía? He estado leyendo poesía. Y hablando de Spider-Man 3, tenemos primeras imágenes desde el set de grabación. Y como podemos ver se ambientará en Navidad. Pero hay una foto en especial que me llamó la atención, y es que se ve como un póster de misterio. Parece que muchas personas siguen creyendo que él es el bueno. ¡No le creas, compadre! Así le dijeron a mi hermana y ahora estoy lleno de sobrinos. También se ha afirmado que Charlie Cox terminó sus escenas como Matt Burdock en Spider-Man 3, y ahora tendremos que ver cómo será la introducción del personaje, ya que él no lo verá. Haces otro chiste como ese y te vas de aquí. Se ha revelado cómo será el traje del Capitán América durante la serie de Falconer de Winter Soldier, y la verdad no es cierto que la necesidad de conseguir esa figura. ¡La necesito! Como gran noticia, Chris Evans estaría en pláticas para volver a ser el Capitán América en un futuro proyecto del UCM. Su cara parece tallada por los mismos ángeles. Y yo creo que este futuro proyecto sería uno de cómo el Capitán América regresó a las gemas del infinito a su respectiva realidad, ¿no creen? ¡Es una idea genial! Según rumores, en Thor Love and Thunder podríamos ver un cameo de Storm, siendo así una pequeña introducción a los X-Men en el UCM, y además Matt Damon va a regresar. Soy engañoso. Sí, y mentirosillo. Sí. En la serie de Loki podríamos ver versiones multiversales de Thor, y no sé ustedes, pero yo quiero ver a Thrawn. Estás enfermo, Bruce Wayne. Varios rumores apuntan que la trama de Black Panther 2 se centraría en la guerra entre Wakanda y Atlantis, pero sería el Doctor Doom quien la provocara. Y además también se rumore que Shuri siempre sirve a ser la nueva Black Panther. ¡Sí! Y bueno, esas serían todas las noticias de la semana. Espero que les haya gustado y que les haya entretenido. No olviden seguirme en mis redes sociales donde subo las noticias del día, y en mis otras redes sociales para que me conozcan mejor. Es demasiado. Hecho. Por lo mientras yo me despido, y nos vemos a la próxima. Gracias.